¿Qué es la situación sociosanitaria? Realmente es muy importante y valiosa en la formación del médico para Argentina este pasaje por las distintas realidades que tiene nuestro país en el contexto de la situación sociosanitaria. ¿Qué es la situación sociosanitaria? Los alumnos pueden palpar diariamente la realidad de nuestra gente en el interior profundo de Argentina y luego también se insertan en el área social comunitaria realizando tareas específicas, por ejemplo, de educación para la salud. Yo creo que es importante esta visión y de esto viene el legado significativo que nos dejó el doctor Cenefa Valoro. No consigo un médico sin alma, un médico sin idea humanista. Por eso, desde el primer día estarán en contacto con los enfermeros, con los técnicos, con los médicos y a medida que progrese su capacidad tendrán que conectarse con la comunidad. Soy de los que creen que hay que conocer la comunidad en profundidad. Por eso tendrán que ir a realizar periodos pequeños o de diversa extensión de acuerdo a las circunstancias para ir hasta los lugares más humildes. Tendrán que ir al interior, tendrán que ir a las villas miserias para conocer todo el espectro de la salud en la Argentina. Queremos formar médicos generalistas, pero insisto, médicos con alma. Una medicina mucho más humanizada, es decir, comprendiendo al hombre como ser importante, como actor importante de las potencialidades de una sociedad, pero también inmerso en su medio. Creo que los estudiantes toman conciencia de que el médico puede ser un actor fundamental con esta visión amplia y la interpretación de los fenómenos de la salud a nivel poblacional, comunitario. Pueden ser excelentes elementos o promotores de una mejor calidad de vida. Creo que este es uno de los tesoros más valiosos, podemos decirlo así, de esta unidad de práctica final obligatoria. Y creo que esta es la parte más fundamental y en esto está el humanismo de la medicina que nunca debemos perder.